Para Uribe, Stiglitz es un comunista. Para Uribe, Stiglitz, el premio Nobel de Economía que promueve el capitalismo progresista, es un comunista. Para Uribe, cualquiera que no piense como Uribe, es comunista o chavista o izquierdista. Estos politiqueros de centro no tienen nada y de democrático menos. Uribe quiere dividir a los colombianos en plena pandemia. Quieren enfrentarnos. Quieren hacernos creer que quien opina distinto está contra Colombia. Señor Uribe, los colombianos estamos cansados que usted hable de los opositores como enemigos de Colombia. Los colombianos ya sabemos que la cuestión no es uribismo o anti-uribismo. La cuestión es capitalismo salvaje o capitalismo progresista. Capitalismo politiquero o capitalismo progresista. Capitalismo ladrón o capitalismo progresista. Capitalismo corrupto o capitalismo progresista. Yo ya elegí y creo que millones de colombianos también. Yo quiero para Colombia un capitalismo progresista, ni comunista, ni chavista. Progresista. Progresista, señor Uribe, si no sabe qué significa, búsquelo en el diccionario de la ética.